El trabajo policial permitió la captura de Benjamín Ernesto Escobar Molina, de 28 años de edad, quien es acusado de ser el responsable de haber violado a más de seis mujeres en el departamento de Santa Ana. Según el informe, el presunto violador en serie atacaba a sus víctimas en el tramo que conduce de Santa Ana a Ciudad Arce. Las víctimas eran interceptadas por este sujeto, quien les ofrecía llevarlas y cuando no accedían las amenazaba utilizando un arma de fuego. Policía reveló que no es primera vez que el imputado está acusado de agresiones sexuales. Por otra parte, las autoridades han descartado la existencia de una banda de secuestradores en el oriente del país, específicamente en el departamento de San Miguel. El caso surgió luego que una mujer denunciara que era víctima de seguimiento por parte de un grupo de delincuentes. Lo que tenemos hasta ahora es un probable caso de privación de libertad. Desvirtuar categóricamente los rumores sobre la existencia de una banda de secuestradores en la zona oriental. Finalmente dijeron que la ola de homicidios se ha reducido en un 11% comparado con el año pasado. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.